Pero eso también depende de la forma del pie, porque el que tenga el dedo muy metido aquí en la base, nos vamos a meter con la uña. Entonces, depende de la forma del pie, realmente. Aparte que es más tiroides, garganta, pero bueno, yo lo copo con un todo. Con un mini caminito con los dedos. Un mini caminito con los dedos. Cuidado aquí, esta zona, especialmente mujeres con problemas de tiroides, puede ser muy dolorosa. Es como quema, quema, quema. Entonces, ahí con cuidado, ¿vale? Y esta parte, que es la prolongación de la columna en las cervicales, aquí es como queráis. Yo, mi manera favorita de trabajar aquí es un caminito descendiente con pulga y guisito. Pone y dice... Pero hay de todo. En los libros veréis técnicas así, pero no van suficientemente en profundidad. Lo que he comprobado con pacientes, nos agarramos aquí entre los dedos, es esto. Entonces, dependiendo del pie, pues voy poniendo la mano en un sitio y en otro, porque lo que quiero realmente es entrar en profundidad en estos tejidos. Entonces, se puede subir hasta aquí, que bueno, realmente el atlas está aquí, según las lesiones, según el problema, según lo que sintáis. Si nosotros trabajamos en profundidad, si le duele mucho, aflojamos. Sí, exacto. Otra cosa que podemos hacer para soltar el cuello es tirar del dedo gordo. Tirar del dedo gordo, sujetando bien el pie y la articulación. Esto es muy importante, sujetar la articulación y girar. Tirar y girar. Y eso suelta mucha tensión del cuello. Esto se puede hacer con todos los dedos, sujetando. En todas las falanges también. En todas las falanges también. A ver, realmente estás tirando de aquí, bueno, estás tirando de aquí, de donde tengo el dedo, de donde empieza la articulación con el meta. Estás tirando, sujetas ahí y estás tirando, pero estás tirando todo. Estás tirando todas las falanges cuando haces esto, porque te agarras a la almohadilla aquí y entonces vas tirando de todo. Sujetas, yo a veces lo hago sin sujetar la articulación, pero depende del pie, una vez más. Alguien que tiene hiperlaxidad, hiperlaxitud, tengo más cuidado, sujeto más la articulación, que si es alguien muy rígido, pues es mucho más fácil. Esto, los demás dedos es lo mismo. O sea, nos metemos aquí debajo, en la base y podemos hacer, o sea, deshacemos, según el pie se puede ir para arriba, para arriba, para arriba, al revés, así, sujetándose bien con estos dedos a los dedos. Sí, lo que se mueve es el, es, ¿dónde está mi pie? ¿Dónde está mi pie? Se puede meter uno así, yo hago un mini caminito ahí. Y aquí está durísimo, por ejemplo. Entonces, ya después juego con la fascia, ¿no se me ha desecho yendo para arriba? Bueno, no sé.